Me gustas tú na' más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Me gustas tú na' más, no se dice inmoral La música que hago solo en ti me hace pensar Único una rosa yo me la quiero robar Sencilla, bonita, no se tiene que maquillarme